La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Bueno, hoy estamos aquí, más que todo en una actividad en respaldo a nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo porque hay unos grupos de oposición que con amparados o guindados, podría decirse, en su derecho de protestar, han querido agredir de manera vulgar y bastante grotesca a los espacios que pertenecen a nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas. Nuestra Fuerza Armada en los últimos años, amparados y de la mano de nuestro comandante Chávez, han hecho un trabajo excelente, extraordinario, junto con el pueblo. Nos han apoyado en muchas cosas, en el área de salud, en la organización social, en el trabajo dentro de las comunidades. Y de verdad que nos parece injusto, triste, lamentable que se vean estos hechos de parte de una oposición que en realidad, con sus hechos, no apalanca lo que dice. Dice que aman a Venezuela, dice que quieren libertad, dice que piden justicia, pero lo que están haciendo realmente no es lo que realmente el pueblo venezolano es. Aquí estamos las mujeres revolucionarias del área, de las misiones, luchando, vamos marchando para demostrarle a la oposición que nosotros, las mujeres revolucionarias, queremos la paz. Queremos la paz, no queremos guerra. Y estamos demostrándoles a los opositores que así es como se marcha, de una manera cívica y comprometida con esta patria. Y no estamos de acuerdo con estos actos vandálicos que ha hecho la oposición. Que quede bien claro, los que empezaron la violencia fueron los opositores. Señores, abran los oídos, lávense los oídos y abran los ojos. Los que empezaron esta violencia fueron los señores opositores, liderizados por Leopoldo López. Así que salgamos todos, compañeras, compañeros, a defender la patria como lo estamos haciendo aquí las mujeres, así en sana paz, con una rosa, símbolo del amor, símbolo de la alegría. Muchas gracias y que todo quede en paz y en amor, porque los revolucionarios y revolucionarias tenemos ese amor. Como dijo el presidente Chávez, amor, con amor se paga. Gracias. Y aquí decimos presentes, jóvenes, mujeres mayores, trabajadoras, que no tenemos miedo, que tenemos la verdad y la razón por delante y que no vamos a un solo minuto, a través de nuestro trabajo, en las instituciones, a través del trabajo social, a llamar a la conciencia al pueblo que ya despertó, pero que sigue bajo esa presión mediática que siguen ejerciendo los medios de comunicación privados, cine, radio, televisión, publicidad, que nos llaman y nos crean la falsa realidad de que el consumo es la libertad. Y por eso es que ellos han manipulado la oferta y la demanda desde el año pasado, creando una guerra económica con el efecto en aquel vacío. No vamos a creer en esa trampa. Estamos claros, tenemos formación, gracias al esfuerzo grandísimo que hizo el compañero Chávez y que intenta continuar el compañero Maduro. Entonces, eso es todo. Viva Chávez, viva la revolución y aquí estamos por Venezuela y Latinoamérica. Estamos haciendo hoy entrega revolucionaria y chavista. Estamos haciendo entrega hoy a usted, que es el comandante de los decimacatorce brigadas. Amigos, el pueblo está contigo. En nombre de todas, le estamos entregando esta rosa en símbolo de amor, en símbolo de paz y en símbolo de solidaridad con el soldado venezolano. Mientras unos escuálidos, pequeños minoritarios, acaban a piedra, a palo, a tiro, esta decimacatorce brigada, nosotros le venimos a traer amor, paz, cariño, solidaridad. Y decirle que el soldado venezolano cuenta con todas estas mujeres que tenemos los ovarios bien puestos. Porque somos coñeros. Reciba, mi general, esta flor, estas flores en nombre de todas estas mujeres larense, revolucionarias, chavistas, luchadoras, trabajadoras, hijas de Chávez. Nos sentimos profundamente emocionados por esta muestra, esta demostración de amor de nuestra mujer larense, de nuestra mujer revolucionaria, de nuestra mujer patriota, de nuestra mujer chavista. Esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue concebida para defender a nuestro pueblo y no para atacar a nuestro pueblo. Estamos haciendo honor a ese ejército libertador que salió de nuestra frontera solamente para brindar libertad a nuestros pueblos hermanos y no como lo está demostrando en la actualidad el gobierno norteamericano, esos yanquis que están acostumbrados a dominar pueblos, a destruir, a matar niños y mujeres inocentes como lo son el ejemplo en Afganistán, en Irak, en Libia, como lo están haciendo en Siria y ahora quieren venirlo a hacer en nuestra patria. ¡No lo van a hacer! ¡No lo van a hacer! No vamos a permitir que destruyan nuestra patria. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Estamos defendiendo el legado de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Chávez, de nuestro libertador Simón Bolívar, de todos esos hombres y mujeres que dieron su vida por nuestra libertad y que en tantos años de lucha revolucionaria y después de 15 años de habernos consolidado como gobierno revolucionario y democrático, ganado en elecciones justas y libres, que en 19 elecciones hemos ganado 18. Esto es un ejemplo de democracia y de lucha legal y legítima, no como quieren hacerlo ahorita sectores opositores que pretenden alcanzar el poder de manera ilegal y de manera atroz, destruyendo nuestra patria, destruyendo nuestro pueblo. No lo vamos a permitir, esta fuerza armada, esta fuerza armada y este pueblo, estas mujeres venezolanas y venezolanos, vamos a mantenernos en pie de lucha hasta el final y haremos lo que tenga que hacerse para defender la integridad y la soberanía de nuestra patria. ¡Chao, gladiát術! ¡Vamos a Chile! ¡Vamos a Chile!